¡Suscríbete al canal! Tengo el kit de estampación de Essence, el número 01, que lo compré hace unos 3 años en Maquillalia, más o menos, y contiene una placa de estampación, un raspador y un sello. Y luego, por otra parte, que lo compré hace un mes más o menos en Wincoins, compré una placa de estampación súper barata, económica, de muy buena imitación a Conan, de verdad. Os dejaré el enlace abajo, muy baratita. Y yo con esos productitos me los hago genial, son muy económicos, la placa de estampación de Wincoins y el de Essence. Y comentaros que para esmalte para toda la uña, que es el que lleva ahora este rosa de Kiko, os recomiendo los de Kiko, de verdad están genial, son una pasada. Y luego para hacer los dibujitos, en estas dos placas que he utilizado de Essence y de Conan, de imitación, yo os recomiendo un esmalte negro, que sea bastante pigmentado y que sea denso, que no sea muy líquido. Y luego para top coat, os recomiendo este de Essence, el de Nile Art, que va genial. Y también os quería comentar que siempre las placas de estampación son así, bueno, aquí hay muchas cuadradas, redondas, más grandes. Normalmente siempre tienen un plástico protector, entonces quitarlo, ¿vale? Y bueno, esto es lo que quería comentar y os dejo a continuación el vídeo de cómo lo hago yo. Bueno, chicas, pues os comento, me he echado dos capitas en las uñas de este esmalte de Kiko, que es el 288. Tenemos una plaquita, que la voy a coger esta de Wincoins, que es la de Conan, ¿vale? Es igualito a la que hay en Maquillalia, igual, igual, igual. Si os interesa, os dejaré el link abajo. Y voy a coger estas manchitas de aquí, tipo leopardo, aunque está un poquito rayada, ¿vale? Entonces ya cojo el esmalte este negro, que es de Mercadona, que es el número 58. Este de aquí, ¿vale? Cogemos, a ver, espero que se vea bien porque no veo lo que hay en el visor. Y ya echamos en la placa, ¿vale? Tener cerca un algodón con quita esmaltes, empapadito, ¿vale? Y ya cogemos lo que es el raspador y apretamos bien así hacia abajo para que quite el exceso de pinta uñas. Y cogemos esto, el sello, presionamos fuerte y retiramos, se quedará así. Y ya cogemos, a ver, ¿cómo me pongo? Un poco difícil. A ver. Espero que se vea bien. Cogemos la uña, ¿vale? A ver, así. Y vamos haciendo así. Y os quedará así el diseño. Y entonces cuando se seque, me echaré el top coat este, especial de Nile Art. Este pinta uñas negro de Mercadona, yo lo veo que tiene mucho pigmento negro, entonces se queda muy bien. Yo os lo recomiendo, aunque ahora ya habrán cambiado, pues esto, en los envases, porque este es bastante antiguo. Pero mirad que queda bien. Os quiero comentar también que no soy ninguna experta en Nile Art ni nada de eso, porque llevo las uñas, las manos súper estropeadas, pues de trabajar el frío y todo. Y bueno, con el algodoncito este limpiamos lo que es la placa para que no esté sucia, ¿vale? También limpio el raspador y así un poquito el sello, porque claro, se ha quedado un poquitico mal. Me voy a hacer otro diseño con esta de Essence, que voy a coger este de aquí, a ver si se ve, este de aquí. Y también voy a coger el esmalte negro. Y nada, echamos en la plaquita, poneros así un mantel para no manchar donde esté, yo he puesto un nule así que tengo viejo en casa. Y ya está, y cogemos otra vez el raspado, hacemos así hacia atrás, bien fuerte, para quitar todo el exceso del pinta uñas. Y presionamos fuerte y retiramos, y os quedará así, mirad qué bonito. Este esmalte negro está súper bien. Y a ver, si me sale a la primera. A ver. Espero que me veáis bien. Y hacemos así. Y es que tengo muy, las uñas muy pequeñitas, entonces, ahí lo veis, me he salido aquí un poquillo, pero bueno, lo quitamos con el quitasmaltes y ya está. Y queda así. Y echamos el top coat cuando se seque. Bueno, chicas, pues así es como me hago de los diseños, que yo creo que es muy facilito de hacer, aunque habrá personas que la hagan mejor que yo, porque yo no soy una experta en nail art, ni en uñas de esto. Y yo creo que vienen muy bien las placas de estampación para hacerte un diseño fácil, rápido, además que son muy económicas. Y bueno, así es como me quedó, ¿vale? La florecita alice con el de Essence. Y las manchitas esas tipo leopardo con el de Wink Coins. Es muy económico y en un momentito os podéis hacer así unas uñas muy bonitas, divertidas y cualquier cosa. No dudéis en comentar por aquí abajo, que ya enseguida os contesto. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado este vídeo. Y muchísimos besos. Adiós.